¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el nene? El nene es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto. Díselo. ¿Quieres que hable? Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los ASS de Oakland. No se puede construir un equipo por ordenador y renovarse o morir. Billy Bean ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona. ¿Podrías perder el trabajo? ¿Qué? A veces leo cosas en Internet. No leas cosas en Internet. Ni veas la tele, ni hables con personas. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Del todo. Puede que no parezcáis campeones, pero sí lo sois. Así que, jugad como campeones. Vamos a hacer algo muy especial. Toda la ciudad lo va a disfrutar. Si nos sale bien, habíamos cambiado el juego para siempre. Más vale que esto funcione. Es broma. Es broma.